¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de la Fiera. Deja tu buen like si crees que las Chivas Rayadas del Guadalajara le ganarán a León. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo poder ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, un pequeño análisis de cómo es que llega el equipo de Chivas y cómo es que llega el equipo de León previo a este gran partido. Y bueno gente, por un lado tenemos al equipo de León, ya que entre semana cayeron ante Los Ángeles FC de Carlos Vela. Y esto les costó la eliminación del torneo de la CONCACAF, por lo que buscarán con las Chivas sacarse su espinita y volver a los primeros puestos de la Liga MX. Por otro lado amigos, las Chivas después de una mala racha volvieron a la senda del triunfo la semana pasada, ya que fueron a Tijuana y se trajeron los 3 puntos. Y bueno gente, el partido entre Chivas y León podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca7, TUDN, o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Facebook o de YouTube. A partir de las 5pm hora del tiempo del centro de México. Gente, hemos llegado al final de este video, no olvides comentar aquí abajo en la caja de los comentarios, dejar tu like. Nos vemos para el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!